Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Soy Héctor Polo y estas finanzas. Estas son las finanzas. Este jueves 31 de marzo en el mercado de las divisas el dólar americano tuvo un descenso de 8 centavos. Se cotiza a la compra en 16 pesos con 80 y a la venta en 17 pesos con 55 centavos. El dólar canadiense sube 3 centavos colocándose a la compra en 13 pesos con 10 centavos y a la venta en 13 pesos con 49 centavos. En el caso de la divisa de la Unión Europea, el euro experimenta una caída de 2 centavos. Se ubica a la compra en 19.26 y 19.83 a la venta. Nos vamos ahora a la cotización de los metales. La plata libertad se cotiza sin cambios, a la compra 200 y a la venta en 300 pesos. Por su parte, el centenario mantiene estable su cotización de 22 mil pesos a la compra y en 27 mil pesos a la venta. La mezcla mexicana de exportación en los mercados internacionales sube .30%, terminando la sesión con un precio de 30.36 dólares por cada barril de crudo, esto por debajo del precio de referencia de los 50 dólares. La tasa de rendimiento de los certificados de la Tesorería de la Federación, los CETES a 28 días, se ubican ahora en 3.76%. Pasamos ahora al comportamiento de los mercados bursátiles. La bolsa mexicana de valores cerró la jornada con una ganancia de .64%, una variación de 283.86, en donde el índice de precios y cotizaciones finalizó en 46 mil 191.51 unidades. Mientras tanto, en Nueva York, en Wall Street, el Dow Jones cerró a la alza con un .47%, una variación de 83.55, para ubicarse en 17 mil 716.66 unidades. Por otro lado, Standard & Poor's tuvo un incremento de .44%, una variación de 8.94, quedando en 2 mil 63.95 unidades. Y por último, el índice tecnológico Nasdaq gana .47%, ubicándolo en 4 mil 869.29 unidades. En las noticias, frágil como un castillo de naipes es el proyecto que el queretano Ricardo Anaya, dirigente nacional del PAN, construye para postularse en el 2018 como candidato a la presidencia. La sombra de la traición, persigue al PANista. A pesar de ser uno de los líderes más jóvenes que ha tenido el Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya ya aseguró un legado de división. Electo en agosto del 2015 para encabezar al PAN hasta el 2018, Anaya ha dedicado su tiempo como líder nacional a pavimentar el camino para que él, o uno de los suyos, sea el candidato presidencial PANista dentro de dos años. Los resultados de la elección del próximo 5 de junio no serán el único factor que determine las siguientes acciones de Anaya frente al partido. Desde ahora, el llamado joven maravilla del PAN ha promovido la desunión al interior de su partido, al haber dado la espalda no solo a sus adversarios, sino a quienes lo impulsaron en su carrera política. Tal parece que la lealtad de Ricardo Anaya se mueve conforme en las circunstancias. Su crecimiento meteórico desde que tenía 18 años, hoy tiene 37 años de edad, se potenció al cobijarse de líderes locales y nacionales a quienes ha abandonado a mitad del camino, cuando prefiere el pragmatismo. Hoy, Anaya se alejó tanto de calderonistas como maderistas y se ha refugiado en un grupo que ha ido posicionándose rumbo al 2018, pero para la elección presidencial falta aún mucho tiempo. La lealtad de Anaya podría cambiar nuevamente, como lo ha hecho en los últimos 19 años. Ricardo Anaya ha sido enfático al decir que su principal tarea es hacer que su partido gane las próximas elecciones presidenciales. Su aparición en la mayoría de los spots del partido, el protagonismo al anunciar propuestas legislativas de sus bancadas y hasta la sana cercanía con el gobierno federal y el presidente Enrique Peña Nieto, hablan de un político que avanza lento hacia una posible nominación presidencial. ¿Buscará él ser quien abandere al PAN en 2018? Exhaven. Exhaven. Disse milenio. Min figuras. Thankfully live detive.